Buenos días, nos encontramos en la colonia San Joaquín, en la iglesia de San Juanito. Buenos días, nos encontramos con los buenos amigos de La Danza, La Constancia, vamos a estrenar piel. ¡Buena, suena el guaje! Ahorita, compañeros, lo que cabe ahorita antes de empezar la misa, nos va a pedir a cada uno de ustedes, compañeros, con mayor empeño a cada uno de ustedes, sí, vamos a dar lo que siempre hemos hecho, compañeros, y vamos a bailar lo que siempre hemos hecho, que sabemos, compañeros, sí. Esta es una bendición más, compañeros, un año más, vamos a darle gracias a Dios y a la Madre Santísima por dejarnos un año más salir a todos, compañeros, sí, no vamos a renegar, compañeros, sí. Si hay algún error, un detallito, compañeros, entre compañeros, vamos a corregirnos, sí. Nada de conectarnos con nadie. Ahorita, a la hora de empezar el encuentro y empezar a bailar aquí en la iglesia, se va a acomodar la gente, la gente que va a bailar en las cabeceras, la gente que va a bailar en las barriguillas, compañeros. Por favor, hay que hacer el trabajo lo más compactado que se vea, compañeros, sí. Estamos de acuerdo. Si les hace falta algo, díganme. Alguien, díganme. ¿Todo bien? ¿Todo bien, compañeros? Agua loca. Sí, loco. Agua loca. Todo lo que cabe, ya chocaron los baraches, las campas, todo. Sí, todo lo que cabe, ya chocaron los baraches, las campas, todo. Vamos, vamos. Pazas bien apestadas y todo. Ave María purísima. Siente caben, milagro de su vida. Sigamos y vayamos todos en paz. Gracias a Dios y al Espíritu Santo. Ave María. Ave María. Vamos a darle pues, compañeros, ahorita ya para acomodarlo. Porque terminando, ahí está el camión, ya nos damos a Temastián. Ahí está el camión, nos damos a Temastián. ¡Arre! Bueno, regresamos en la bendición. Apache, otro añito más, ¿verdad? Sí, profe, primeramente Dios, mire, un añito más aquí estamos. Sobre todo, este, echándole ganas y mucho trabajo, mucha dedicación. Cuerzo, dedicación, profe, humildad, todo. ¿Verdad? Porque todo cuesta y hay que trabajar. Así es, profe. ¿Verdad? Todo, todo sacrificio que tenga su... Su recompensa, sí. Pues bendito mi Padre Dios, Apache. Yo te agradezco que me hayas hecho el honor de invitarme. Gracias, ya, este, varias veces te he acompañado y pues para mí es un orgullo, ¿eh? Sobre todo por tu amistad y el calor que me dan todos tus... Ya sabes que aquí estamos para protegernos, profe. Exacto. Para darnos la mano. Así debe ser. ¡Vámonos, pues, toquenle, mijo! ¡Ánimo, vámonos! Ya lo manipulan para los lados o lo que quieran. ¡Gracias! 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 ¡Anda, me diste mucha! ¡Mira! ¡Póngase en la pantalla! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Está más de frente! ¿Lo manejo este? ¿Está grabando? ¡Sí! ¡No! ¡Está parado! ¡Térmico! Etcétera, etcétera Danza de la Virgen de Guadalupe de la Colonia La Constancia en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila en la bendición de su vestuario ¡Tadito! ¿Cómo está, mijo? ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, Mastian! ¡No! ¡Ni vas! ¡Eso dices! ¿Y... ¿Ya juntaste para el Guadalupe? ¡Ya! ¡Es lo primero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!